¡Ey! ¡Valar Borghulis, Frikis! ¡Bienvenidos! ¡Miren nada más! El día de hoy estamos estrenando otro arreglo para el Kenworth K100 y es nada más y nada menos que de los Silverhawks Así es que, señoras y señores, estén pendientes porque iniciamos esta ruta cortita pero con una caricatura emblemática ¡Uf! ¡Dios mío! Diseñar este remolque, la neta, fue una experiencia bastante increíble Así es que... ¡Vamos arrancando! ¡Despacito! ¡Pampeanito! ¡Miren nada más! ¡Qué diseño! ¡Qué diseño! ¡Miren! El día de hoy ahí se ve nuestra acompañante, nuestra güerota porque por lo regular no viajo solo traemos a nuestra güerota pero en el viaje pasado traíamos a nada más y nada menos que Darth Vader Anakin Skywalker Así es que, bueno, señores y señores estamos iniciando este breve recorrido va a ser cortito pero con una skin bastante, bastante interesante para toda la gente de los años ochentas pues, evidentemente a mí sí me tocó esta caricatura de los halcones galácticos Oh, Silverhawks, ¿no? Su nombre es real pero ¿quién no recuerda ese famoso grito? ¡Allá va! Son de plata y de acero Silverhawks Son humanos Biónicos Mágicos Silverhawks Híjole, me abrí demasiado pero bueno ya estamos en ruta, señores y señores es una ruta corta pero además es una ruta internacional porque vamos a cruzar nada más y nada menos que la frontera aquí vamos a hacer alto stop miren nada más el día de hoy nos acompaña la Weruki la Weruki traemos ahí al Yoda estas rufles por ahí también tenemos a Vender ¿vale? pero pues el día de hoy nos acompaña la Weruski ¡Ay! ya está el Siga ¡Vámonos! ¡Vámonos! ya nos volvió a ganar el semáforo por andarles presentando a la Güera pero no pasa nada no pasa nada el clima nos ha tocado pues entre que lluvioso y nublado ¿vale? entre que lluvioso y nublado en el viaje pasado también nos tocó nubladito en el arreglo pasado que trajimos este camión doble remolque de Bimbo con la imagen gráfica de 1970 por ahí de la década de los 70 este bonita combinación de colores que sacó Bimbo color crema con el logo casi tirándole a rojo y pues obviamente un café oscuro el día de hoy pues actualmente el grupo Bimbo ya saben que es todo blanco y pues bueno el día de hoy traemos este bonito camión Kenworth K100 dice ahí buen viaje buen viaje Baja California este bonito arreglo de los halcones galácticos una caricatura que sin duda es para muchos muchos una caricatura super 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 emblemática y que es hermanita de los Thundercats por supuesto que también esta es una producción o fue una producción de Rankin Bass estos pues dijéramos entusiastas gringos de la animación estilo anime porque para los que no sepan pues estas caricaturas fueron animadas por estudios pues ahora si que especialistas en lo que hoy se le conoce como anime sin embargo bueno la producción como tal es americana es es de grupo Rankin Bass así es que bueno pues entre los halcones galácticos entre los felinos cósmicos alias los Thundercats pues encontramos también los una caricatura de los como tiburones medio rara pero bueno uy ya le pegamos aquí que pedo que paso con que con que fue a ver a ver abramos despacito porque como que ya me chocaron acá mi mi remolque estamos pagando ok estamos cruzando la frontera muchachos bienvenido de aquí dice cash bienvenidos a estados unidos y ahí vamos ahí vamos cruzando ya no estamos en territorio mexicano ya vamos a empezar a cruzar territorio gringo y ahora si formalmente estamos en estados unidos mira nada más que neblina tan impresionante a ver pasale compadre pasale te estoy dando chance te estoy dando chance te estoy dando chance pasale pasale te voy atrás de ti eso eso muy bien ahí vamos ahí vamos despacito porque estos topes están medio altos ahí está ahí está mira nada más luce bastante chido este remolque de los halcones galácticos y pues ahora si vámonos a encaminar porque el recorrido no es tan largo procuro no hacer recorridos tan largos para que también vean el video y no se haga tan largo y aprecien pues el diseño que traemos de los halcones galácticos por supuesto como se los había dicho en el video anterior este mod que traigo que es del Kenwork K100 lo pueden descargar se los voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo descarguen y por supuesto que les voy a compartir el Paint Job de halcones este galácticos también este remolque es un mod que estoy utilizando el cual también van a poder descargar y si les interesa pues mándenme un correo por supuesto este para que también les dé la skin o la textura de que trae el remolque de los halcones galácticos porque evidentemente el mod trae sus propias texturas es un mod que es un remolque de la NASCAR entonces las texturas vienen evidentemente con pues tramas o arreglos para que se vean de carreras porque lo que transportamos en sí es un vehículo vale aquí lo pueden ver este remolque está hecho para eso para el transporte de vehículos pero sin embargo nosotros dijimos no vamos a utilizar las texturas del NASCAR no es que no valore el trabajo de los que hacen los mods ni mucho menos pero mi canal o nuestro contenido pues es muy así muy freaky muy muy de caricaturas hablamos de caricaturas de hacemos unboxes de juguetes entonces dije voy a utilizar el remolque que nos está proporcionando este mod que trae sus texturas y yo voy a utilizar unas texturas pues que se acomoden al contenido que nosotros trabajamos vale entonces de esta forma obviamente yo les voy a decir a ustedes si ustedes quieren descargar el mod y usar las texturas de carreras que no están feas no están feas pues adelante lo pueden utilizar no sin embargo bueno yo por el contenido de mi canal pues utilizo estas texturas pues dijéramos frikis no estas texturas muy de caricaturas de cosas icónicas obviamente pues le agradezco al autor el hecho de que haya traído este mod con este remolque tipo NASCAR porque la verdad es que no es por nada pero luce luce bastante bastante genial y bastante increíble cualquier arreglo que le pongas luce increíble entonces se le agradece por supuesto a los que hacen los mods y evidentemente les compartimos el link porque pues a ellos les beneficia también el hecho de que se descarguen de sus fuentes oficiales esto pues ya saben para evitar la piratería que aquí no apoyamos la piratería pero bueno vamos a ver otra toma cinematográfica este tipo Spielberg oh y me le metí bien a la gruexa si 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 me le metí a la gruexa discúlpame hermano discúlpame pero andaba dirigiendo aquí a Steven Spielberg y me le metí cañón 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 aparte el clima está bastante bastante heavy mira nada más vamos a marcar acá porque vamos a doblar que bonito se ve se ve bonito el remolque vamos a tomar la salida si esta salida es la que vamos a tomar andamos en el gabacho así es que aquí abusados porque literal esta los gabachos son muy especiales para las cosas de cuestión de manejo entonces es importante siempre respetar y respetar y respetar ay que pedo contra que choque contra ay no puede ser que choque contra esa cosa ya vieron ya le di un putazo chingüe le dije no si paso me iba por el acotamiento no puede ser no les digo ya que de mal aquí en el video miren el transcur la vez pasada en el de bimbo no paso nada y en esta si de repente me toca un accidente y ahora que paso a ver nos están desviando como ustedes saben aquí en el canal nos vale que eso que nos desvíen y somos tan chismosos que nos vamos a meter a ver que paso cual es el accidente porque esta cerrada la circulación ya saben el chisme obviamente en la vida real pues no se lo recomiendo porque pues no es nada agradable pero ya que estamos aquí viendo aquí a estos que están cerrando el camino vamos a ver por qué lo cerrarían a razón de que cerrarían el camino que nos ocultan que queríamos nosotros este pasar por aquí a la de abuelita soy tu nieto a ver que tal la verdad tengo poco tiempo jugando el american trucks y miro ahí está que cerraron aquí no se que cerraron pero nos querían hacer dar una vueltezota super larga y no entiendo por qué cerraron esta vía no hay ningún accidente no hay ninguna volcadura no se quemó nada como en otras ocasiones que hasta inclusive helicópteros hemos visto que andan merodeando la zona nada más lo hacen para que te desvíes ya ven se los dije unos achismosos ay a ver hablé demasiado pronto ah no miren hasta acá hasta acá fue el accidente entonces no es que no no habla así hablé rapidísimo pero miren si pasamos como bueno los mexicanos si pasamos me voy a pegar todo me voy a pegar todo 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 mira nada más se volteó un compa híjole desafortunadamente estos accidentes pasan y se le salió la llanta y las llantas mira nada más totalmente se le salieron las llantas hay que fix está medio raro esto pero ya pasamos ya pasamos ya logramos pasar le dije no hombre no la van a hacer este cardíaca no hay nada no pues si se volteó un compa ni modo ahí nos reponemos compa sale sigamos sigamos a ver tú que opinas güera todo bien así la ven se enojó porque obviamente le pegué al remolque discúlpame discúlpame no era mi intención pero pues vámonos porque aquí las cosas hay que entregarlas llueva truene o relampague y ahorita pues nos tocó cruzar la frontera y meternos al gabacho mira nada más que bonito se ve nada más eso vea nada más gracias Steven Spielberg por estas tomas impresionantes las cuales se ven increíbles y hace que el remolque se vea super 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 padre ay güey de repente ahí como que se me fue a negros pero logramos evitar el choque chémole corto chémole chémole nada más se me metió a lo loco vaya dirían por ahí se me metió como caracol a lo baboso jajaja pero bueno ya 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 estamos cerca de nuestro lugar de entrega así es que ahí vamos tarde que temprano dándole con todo si venimos pesaditos porque a final de cuentas este nos traemos un vehículo adentro del remolque no ahorita les voy a poner la daños ahí está daño al remolque ahí está vean traemos 17 toneladas vale 17 toneladitas nada más y nada menos traemos un thunderbird clásico entonces les digo que estos remolques están diseñados para trabajos en donde transportamos vehículos es por eso que la verdad se ven bastante geniales a diferencia de la caja de la caja seca que es para precisamente mercancías de otro estilo pero pues ahí vamos ahí vamos y ahí viene la policía no quiero que vaya a multar por exceso de velocidad miren esa todavía aguantó más a meterse este más arribita más arribita ese ratito estábamos viendo un parecía un sultana panorámico sí no sí son dos sultanas panorámicos mira nada más qué bonitos se ven bien vamos a dejar que nos rebasen vamos a meternos por acá sí mira hay dos sultanas panorámicos que me quieren rebasar rebásenme rebásenme ahí van mira nada más ya traemos próximamente en otra ruta vamos a traer ese mod con esos sultanas panorámicos se ven geniales se ven de lujo se ven de lujo se ven de lujo entonces sí próximamente vas a traer una ruta con ese sultana panorámico el cual que por cierto este este mod lo compartió nuestro amigo trailero virtual que es al que al que sigo y la verdad este mis respetos para para su canal la verdad es que si tú estás jugando american truck simulator o estás empezando a jugar american truck simulator y tienes alguna duda que quieres aprender a hacer tus skins para tanto para cajas secas como para trailers pues él tiene unos tutoriales que yo seguí y que es por él es por ello que que yo traigo este pues mis propios diseños verdad es gracias a él porque este él trajo ay patrulla te estás haciendo para atrás que pedo estuviste a nada de pegarme hijo ahí hubo aquí hubo un accidente y no cerraron no nos desviaron tanto mira el choquecito nada más ahorita está ahí está poncharelo desviándonos pero bueno pues si les decía que este el buen amigo trailer virtual trae unos tutoriales ahí el cual vas a poder hacer tus skins tus propias skins y también comparte mods este sultana panorámico es de de un este un amigo brasileño que se dedica a hacer mods en su página tiene mods gratuitos y me imagino que también tiene mods que son de paga entonces este hay que apoyar a los que hacen mods porque la verdad es una chamba rifadísima por ejemplo este Kenworth es un mod que traigo de también alguien que creó o que modeló este camión y lo incorporó al American Truck Simulator sin él no se hubiera podido lograr traer este tipo porque este camión no viene en el juego base si tú te preguntas oye ¿por qué ese camión no lo tengo yo en el American Truck Simulator? porque no es un camión que venga en el juego base Steven Spielberg no me repitas Thomas entonces hay gente que hizo este mod ¿no? este remolque que traemos este Howler de NASCAR también no es parte del juego sin embargo bueno pues lo podemos jugar gracias a alguien que lo diseñó entonces si hay que apoyar a los talentos que están creando y desarrollando cosas para el American Truck Simulator porque pues sin ellos esto no podría ser ¿verdad? y por supuesto que ahorita pues bueno nos tocó salimos de Tijuana rumbo ahí está tenemos libre salimos de Tijuana rumbo a este al Gabacho ¿no? entonces yo estoy usando los mapas de México Extremo de Team Reforma ¿vale? para poder este traerles a ustedes pues las rutas que estamos subiendo cada jueves ¿vale? entonces también es es una labor muy loable y se les agradece y se les aplaude el hecho de que pues gracias a ellos haya rutas mexicanas en este juego que es un juego pues totalmente gringo ¿no? y por supuesto también así como hay compañeros y amigos mexicanos desarrollando mapas y carreteras mexicanas también hay gente que está desarrollando sus mapas por ejemplo Cuba ya existe Cuba que próximamente vamos a tener recorridos por Cuba ya existe también este Alaska Canadá los amigos de Canadá con los Promotes o sea la verdad es que este juego ha crecido impresionante pero es gracias a la gente que se dedica a hacer pues sus mapas a gente que se dedica a hacer sus mods y pues gracias a eso uno puede estar conduciendo por diferentes caminos y con diferentes trailers con diferentes configuraciones de remolque diferentes trucks por ejemplo miren ahí viene ese que van a ver ahí lo diseñamos nosotros un Rayo McQueen que también próximamente vamos a estar trayendo este remolque nada más que no lo he podido traer porque estoy tratando de conseguir un Mac un camión Mac de más oh miren se está flotando no trae llantas un camión Mac de más o menos de esa época de la que sale en la película de Cars nada más que por el momento pues no no lo hemos podido traer sin embargo bueno pues en algún punto lo vamos a traer por supuesto así como este remolque de los halcones galácticos pues tengo mi versión de este el Rayo McQueen nada más que consiga yo el Mac de esa fecha más o menos para que sea un poco similar porque he encontrado mods de Rayo McQueen y de Mac pero unos son más viejitos u otros son más recientes entonces pues a ver dependiendo cómo lo encontramos y por supuesto también si tú revientas el botón de like y compartes este video pues me ayudas a llegar a más gente y yo con todo gusto pues voy subiendo más más este trayectos más rutas y con diferentes configuraciones de camiones miren por ahí tenemos estos letreros que están ahí de Donas y de Popeyes los hicimos nosotros también vale entonces este pues vamos trayendo varias cosillas por ahí estoy haciendo este mod espectaculares pues con la intención de que también tú puedas poner tu propia publicidad así de sígueme a mí en mi canal y pues ahí están estos mods que está en fase de prueba la verdad es muy muy local muy de nosotros pero en el momento en que veamos que que no falla constantemente o algo pues si también quieren este mod de espectaculares pues lo vamos a compartir con ustedes el cual evidentemente ustedes van a poder desarrollar sus texturas y con todo gusto lo compartimos vale este compa no me iba a dar paso miren por ejemplo al fondo ahí al fondo ese es del crustáceo cascarudo ese lo hicimos también nosotros vale entonces son cosas que vamos desarrollando se me hace raro que no haya miren otro sultana panorámico este es el mod del amigo brasileño que se los había compartido este se me hace raro que no traigan llantas hay algo algún mod ah ya le pega no les digo algún mod está generando algún conflicto porque que raro que no traiga llantas pero bueno este sultán panorámico que se ve al fondo la verdad se ve también del lujo a lo mejor va a ser el mod de las llantas que traigo tipo woodyard uy le costó trabajo está pesadito este el camión venga tenemos el siga nosotros así es que tenemos nosotros la preferencia Steven Spielberg haz lo tuyo eso me gustan estas tomas donde se aprecie las texturas y las skins que hacemos para ustedes por supuesto aunque bueno ahí ya nos está repitiendo la toma el Spielberg vamos a tener que contratar al Spielberg ya saben el equivalente mexicano de Spielberg venga que pasa compadre abusado te me andas metiendo muy a la muy a la gresca ahí está ya estamos a nada de entregar este pues nuestra carga espero que se hayan divertido ahora si ya tenemos el verde suki y me la van a aplicar me la van a aplicar ay no mira los gringos no me dejaron así como que tan mal pensé porque tardó en despegar el camión pero miren la güera no te enojes güera pegamos al camión y ya que que lo mandamos a hojalatería y pintura ¿no? como ves bien ya llegamos a la compañía miren ahí hay otro remolque que hemos diseñado nosotros la máquina del misterio de Scooby-Doo la cual por supuesto la vamos a compartir con ustedes vale más adelante tenemos también otro truck con esta cromática de Scooby-Doo la máquina del misterio ay miren a donde nos va a tocar descargar el carro pero ahí está la máquina del misterio de Scooby-Doo miren se ve chido ¿no? ¿a poco no? se ve chido ok a ver qué tal nos va estacionándonos de Reversookie no estoy muy abierto estoy muy abierto ahora sí quebrándose 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 quebrate todo quebrate todo hasta ahí hasta ahí hasta ahí eso es se me da pendiente por la rampa ahí ahí eso creo que ahí ya ahí va otra máquina del misterio se ven bien la verdad me agradan estos diseños que poco a poco vamos a estar subiendo más y actualizando este estos estos remolques ahora sí hay todo completo todo completo compa dale 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 todo completo no no quiero saber ahorita ok 346 minutos más tarde ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya 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 en esta queda en esta queda ahora sí vamos a hacer la entrega uff listo listo ahí está la entrega perfecto pues ahí está mis queridos frikis hasta aquí vamos a dejar este video ojalá se hayan divertido si les gustan estas skins pues apóyenme ya lo saben dale like compartan el video queremos llegar a los 5000 suscriptores ya estamos a nada de llegar a los 5000 suscriptores entonces les agradezco mucho nos vamos a ver en otra próxima ruta y por supuesto les voy a traer otro próximo diseño de truck por lo regular están viendo ahorita que traigo mucho este Kenworth porque este Kenworth para mí es uno de los camiones que más me ha gustado por su forma chata entonces pues bueno ahí está para que ustedes también lo puedan disfrutar y ya saben en el link en la descripción les voy a dejar los links de donde pueden descargar estos mods y por supuesto les voy a compartir estas skins que he trabajado para pues el American Truck Simulator y en este caso para este Kenworth K100 que he hecho de los halcones galácticos mi nombre es Alan Britz síguenme miren aquí están mis redes sociales aquí están sector con la ES13 ya se lo saben así es que mis redes sociales miren Alan Britz me encuentras en Twitter en TikTok en Instagram y ahí nos estamos viendo con más contenido muchísimas gracias nos vemos y balar dohaeris ¡Suscríbete!